Me pidieron que en un video les mostrara cómo colgar el sheetrock en las esquinas interiores ya que son un poco diferentes a lo que es el sheetrock residencial entonces pues vamos a enseñar un poquito a ver si podemos En residencial siempre vamos a encontrar este tipo de madera aquí así siempre va a haber barrote en la esquina en ambos lados y van a estar sujetos y amarrados todos En framing comercial siempre vamos a dejar un barrote suelto como ven ahí, a este barrote que está suelto le llamamos floater y la razón de eso es porque vamos a colgar primero esta pared como viene aquí así todo la vamos a colgar, vamos a atravesar el sheetrock por ahí todo hace ya y posteriormente una vez que esté colgado vamos a tomar este barrote, lo vamos a presionar contra el sheetrock justo así atornillar este barrote contra el sheetrock y pues ya eso amarra nuestra pared y para muestra les voy a mostrar este pedecito este lo colgué yo, solamente estoy colgando esto prácticamente solamente para el video aquí como ven ya tengo colgado esta pieza una vez que ya esté colgado vamos a tomar este barrote que es el floater lo vamos a presionar contra el sheetrock ahí y lo vamos a atornillar lo vamos a atornillar de esta forma vamos a poner un tornillo aquí, uno esquinado es acá y otro esquinado es allá en caso de que no tengamos acceso a la parte de atrás esto permite que el barrote se amarre perfectamente y ya posteriormente podamos colgar este lado ahora que si tenemos acceso la forma más fácil y correcta sería atornillarlo por la parte de atrás ahora estamos listos para colgar el sheetrock en esta pared tenemos tres opciones, la primera colgar un 16, un 32 o una hoja entera de 48 pulgadas en esta ocasión voy a empezar con una hoja de 32 pulgadas que la voy a terminar aquí para posteriormente poner una entera y pues me faltaría una tirita de este tamaño la mejor forma sería empezar con una hoja entera pero pues eso me hace que termine con otra casi entera aquí y pues en este momento no puedo cerrar, todavía no está listo y para eso voy a colocar ese pequeño pedacito de sheetrock en el piso para mantenerla a 5 octavos despegada del piso y también me va a ayudar a empujar la hoja hacia la izquierda como ven ahí, está listo y por su propio peso cayó y pegó hacia el otro lado sin necesidad de estarla presionando como ven no tiene ningún tornillo, solamente esa piececita la está presionando hacia la izquierda y pues de ahí no se va a partir de aquí solamente repetición, pones una piececita pequeña en el piso traes una hoja nueva, la sientas sobre la piececita por su propio peso se va hacia la derecha y pues ya la tornillas los tornillos van a ser a 12 pulgadas en las orillas y a 16 en el fío y pues más o menos así se ve fácil ¿no? espero tu opinión en los comentarios comparte, dale like y si no me sigues pues sígueme, que eso es gratis